... ¿Ya vio la lacha? ¡¿Eh?! ¿Que ya vio la lacha? Mira Lu, ¿no lo ves? ¿Dónde está, eh? Que vienen de casa Dios Ya lo cojo yo, todo tranquilo, yo cojo mejor que tú, por eso nada, nada, tampoco es como tío, eh, por la puntita de atrás, que ahí no hay bolsa, nada, no es malo, eh, par würde, por eso ya la chari, lo que visualizamos, ¡Suscríbete al canal! para acá ah, tu algo no digo, ya para rato también tú si, es eso, no hay que tomar el rubio toma, mata la boca ese sello se le va a marcar al rubio toma, toma, que tengo yo ahí también mira, como en la cabeza, como en la noche ya toma, toma, toma para allá venga, venga vamos a saltar esta ahora Dios mío eh, Dios mío vaya, joder este sello para allá, que lo pican que lo pescan nos mata rubios, eh ah, este es más chico, ah bueno esta son rúretes No, 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 no. 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 No, no, no.